¿Qué hacemos para saber si una tecla está pulsada o no? Aquí tenemos la lista del UnOrderMap, que es teclas pulsadas, significativo, ¿no? ¿Qué hacemos para saber si la tecla que me pasan está pulsada o no? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo? M, preset case, return, add. ¿Por qué add? ¿Por qué add? Es la pregunta clave. Porque todos estáis usando add, pero no tengo muy claro que todos sepáis por qué usar add. Dime. Es decir, la alternativa a eso, que es la que tú propones, sería esta. ¿Sí? ¿Ibas a decir eso, Sergio, o ibas a decir otra cosa? Parecido. ¿Parecido? ¿Qué? Dime. Las llaves, los corchetes, quiere decir, sí. ¿Estos, si no sé si lo que me van a pasar existe? De hecho, ahora mismo se está quejando. ¿Por qué se queja? Leed lo que pone. Aquí el problema es que el operador corchete no es const y mi función sí. De modo que llamar al operador corchete que no es const podría modificar esto de aquí porque no es const y por eso se está quejando, no por otra cosa. Simplemente porque no es const. Pero nada más. Técnicamente el operador corchete existe. Dime. Yo uso add. Tú usas add, pero ¿por qué? Yo sigo insistiendo en ¿por qué add? Porque es más visible. ¿Por qué es más visible? No. Hay una cosa que hemos dicho al principio de la clase y es, tenemos que saber cómo funcionan las cosas que usamos al detalle. No me sirve, él es más visible. Porque si hay un add y hay un corchete, hacen cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre add y corchete? A ver, Sergio. Correcto. Correcto. Si yo llamo al operador corchete y el elemento k no existe, se crea. Si yo llamo a add y el elemento k no existe, lanza una excepción. ¿Sí? Estamos siendo muy explícitos, ¿no? O sea, que creamos una interfaz en la que le vamos a decir al que use nuestra clase, llama aquí, que no se producen excepciones. Add. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Add lanza excepción si no encuentra k. ¿Vale? Y el operador corchete no, pero nos crea un elemento. No queremos crear un elemento en kipres y precisamente por eso está esto que sale aquí. Este es el problema por el que no puedo llamar ahora mismo al operador corchete. Porque al llamar al operador corchete podría estar creando un elemento y es una función const. ¿Vale? ¿Qué más formas tengo de buscar aquí en el unordered map? No quiero usar los corchetes porque no puedo. ¿Sergio? La función find, por ejemplo. ¿Vale? mpresentcase.findk ¿Sí? ¿Qué me devuelve find? Un iterador. ¿Vale? ¿Cómo debo recoger el iterador? ¿Cómo debo recoger el iterador? ¿Por valor? ¿Por referencia? ¿Por referencia? ¿Por qué? Porque si no lo copio. Más preguntas, más dudas, más opiniones. Vamos a ver qué pasa si le pongo esto. No, se queja. ¿Por qué? No, vamos a suponer que yo hago una función como esta. ¿Qué pasa si yo llamo esta función find así? ¿Qué pasa si yo llamo esta función? ¿Qué pasa si yo llamo esta función? ¿Qué pasa si yo llamo esta función? Dime. ¿Qué puedes modificar? ¿Que puedes modificar? No. ¿Qué pasa si yo llamo esta función? Correcto. Este iterator de aquí, esta variable, es una variable local. Cuando hago return, la devuelvo, cuando llamo aquí, se acaba el scope de esta variable local, se destruye. Si yo cojo una referencia a eso, estaré cogiendo una referencia a algo que se ha destruido, que ya no existe. Yo aquí no puedo coger una referencia porque me lo devuelven así. De modo que yo lo cojo por valor, no por referencia. Y además, en este tipo de caso, no solo es que lo coja por valor, aquí no se produce ninguna copia. Porque esto tiene return value optimization. Es optimización del valor de retorno. Cosa que hemos visto en clase, cosa que también está en los vídeos del año pasado. Optimización del valor de retorno. ¿Vale? No se produce la copia. ¿De acuerdo? ¿Puedo? Vale. Tengo un iterador que lo he cogido con find k. Ahora. Find, ¿qué hace si k no existe? El iterador apunta al final del array. ¿Vale? Y si existe, nos devuelve un iterador a lo que existe. Por tanto, no lanza excepción, que es lo que queríamos. No excepción. ¿Vale? ¿Qué hago ahora para devolver el valor? ¿Así? ¿Qué devuelvo? Así me gusta, que te enfrentes a tus compañeros. Ni true ni false. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando es distinto el iterador del end? ¿Significa que hemos encontrado algo o que no? ¿Hemos encontrado algo? Habrá que devolver lo que hemos encontrado. ¿Qué hemos encontrado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo? ¿De dónde saco el si es verdadero o falso? El iterador ya está apuntando a uno de estos valores. ¿Qué quieren decir first y second? ¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave y second? Cuando estamos apuntando a un elemento de este vector, cada uno de esos elementos es un par. Un par clave valor. First es la clave, second es el valor. ¿Vale? Así que esto de aquí es el keysim que le hemos puesto y esto de aquí es el true false. Así que it.second. Devolvemos it.second. ¿Y si eso no ocurre? ¿Qué devolvemos? Una tecla que no existe no está pulsada. False. ¿Sí? Ya está. Y esta función ahora mismo cumple lo que hemos puesto. Es const y es no except. Usamos find que nos permite buscar y no va a modificar nunca lo que tenemos dentro. Y además devolvemos esto sin producir excepciones en ningún momento. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos esto. Como este código debería estar en el cpp, nos lo vamos a llevar al cpp, que es donde debería estar. ¿Sí? Y aquí, fuera código. Lo dejamos así. ¿Bien? Ya tenemos si una tecla está pulsada o no. ¿Qué más cosas nos hacen falta aquí? ¿Las teclas están pulsadas? Habrá que cambiar el valor. ¿Cómo cambiamos el valor? Nos podemos hacer dos funciones, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Estas funciones pueden ser const? No. No, porque modifican el array. ¿Pueden ser no except? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo en un except por ahora. Y luego ya veremos. ¿Sí? Por ahora. Vamos a ver. Vale. Vamos a probar con esta, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer kiprest? Si está en false, ponerla true. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Otra vez con iterador? ¿Entiendes que sí? Yo que sí le cascaba el iterador, has dicho. A tope. ¿Qué pongo? A ver. Una solución. Dime. Solución. Ya está, ¿no? Único problema. Si le paso un kisim que no existe, me lo creará. Puedo no querer eso. Puedo no querer eso. Si lo quiero, bien. Si no lo quiero, no. Ahora veremos. ¿Vale? Esto de aquí, igual es rápido, ¿no? Ya tenemos para decirle, una tecla ha sido pulsada, una tecla no. ¿Vale? Y saber si una tecla está pulsada o no. ¿Vale? Con esto sería lo básico. Ahora, pregunta. ¿Nuestra clase teclado que tenemos aquí es susceptible de que le hagamos copias? Es decir, queremos copiar un teclado. ¿Querríamos hacer algo como esto? ¿Querríamos hacer algo como esto? No. Cosa que, como ya sabemos, puede ocurrir si pasamos el k a una función por valor. Dime. ¿Que si con esto puedo mapear un mando a teclado? No, yo estoy hablando de si quiero tener varias variables, varias instancias, que son esto, de kibuarté y que cada una sea un teclado con su estado del teclado. En principio teclado voy a tener uno normalmente, ¿no? Si tuviera varios teclados, a lo mejor puedo querer varias para tener varios teclados. Pero, ¿quiero aún así copiarlas? ¿Quiero un teclado copiarlo en otro para que tenga el mismo estado? ¿Guardar todo lo que hay aquí en otro? Normalmente no, ¿no? Si eso, la respuesta es que no, ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuántos entendéis lo que acabo de poner aquí? Doble ampersand, ¿no? ¿Cuántos entendéis esto? Que lo vimos la semana pasada, por cierto. Esta función, ¿cuál es? Ah, por cierto, he puesto kibuart y es kibuarté. Ya. ¿Esta función cuál es? Esta función tiene un nombre, esta función miembro, este método, ¿qué nombre tiene este método? Constructor de copia. Es un constructor de kibuarté, por eso es así, como este, un constructor, a partir de otro kibuarté. Que es lo que teníamos puesto arriba, construir un kibuarté a partir de otro, creando una copia. Esto es un operador move, eso es un constructor de move, que en vez de hacer una copia lo que haría es apropiarse de los recursos del otro, ¿vale? Y esto son los operadores igual. Operador igual a partir de un objeto temporal, igual que arriba, para quitarle los recursos. Todo eso eliminado para evitar copiar un kibuarté. Para que si algo produce una copia de un kibuarté, el compilador me diga, no puedes copiar un kibuarté. ¿Vale? Porque es una clase que tiene un montón de cosas que no quiero que se copien por error. ¿Sí? Quiero que el compilador me avise y me diga, no copies esto que ocupa mucho. ¿Sí? ¿Vale? Todo esto ya más o menos debería funcionar. Solo me queda un detalle importantillo. Yo no quiero que se creen nuevos valores. No creo que deba ser así. Es decir, si alguien me pasa aquí un kisín para decir que está pulsada una tecla que no existe, no debería de crearse la tecla. ¿Por qué? Porque eso hará que esto de aquí pueda hacer reservas de espacio que yo no quiero que haga. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? ¿Vale? ¿Cómo puedo evitar esta copia?